Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a Chiringuito de nuevo. Chiringuito Wii. Bueno, vamos a presentar el reloj AK76 Pro, ok, para programarlo con un Android. Después que van a su Google Play Store, buscan el programa M2Wear, lo descargan, le dan a abrir, automáticamente los trae a esta pantalla, ahí le dan a determinar. Ok, luego le van a dar a permitir a todo lo que le salga, ok. Permitir, permitir, permitir. Aquí le van a dar a determinar. Estoy sacándole Primchops a esto porque los necesito. Y ahí los va a llevar acceso a notificaciones. Ahí van a autorizar al M2Wear, ok. Le van a permitir. Y ya ahí queda activado. Retroceden de nuevo, ok. Retroceden, caen en el programa y se van a MIA. En MIA van a buscar el dispositivo. Ok, aquí está el AK76 Pro. Lo tildan. Lo va a tomar. Le van a dar OK. Aquí. Esto es muy importante. Para que pueda aceptar. Ahí acepta. Dispositivo conectado correctamente. Ok. Si le dan a encontrar dispositivo. Ahí le empieza a sonar. Ahí ya prueba que está conectado. Se van a la configuración de accesibilidad. Y ahí está el acceso. Ah, no. Este es el acceso a notificaciones que ya lo hicimos hace rato. Ok. Aplicación de notificación, quería decir, perdón. Allí ustedes van a seleccionar todas las app que quieren que el reloj les notifique. Y quitan, más bien quitan las que no van a utilizar. Porque si no, van a tener todas las aplicaciones llegándole acá. Todos los mensajitos, cositas, todo. Entonces yo dejaría como que las más básicas. Ok. Eso es muy importante. Si se van a configuración Bluetooth. Ok. Aquí pueden cambiar el idioma. Claro, no lo tengo conectado. Perdón. Tengo que irme aquí a Bluetooth. Esto es muy importante. Muy bien. Me voy aquí. La Bluetooth. ¿Verdad? Me salen los dispositivos. Aquí está el AK-76 Pro. Lo tildo. Y automáticamente se va a conectar. Aquí está conectado. Si entro en él. Aquí lo tengo. Le puedo cambiar el nombre. Le puedo poner mi nombre si quiero. Como yo quiera. Ok. Entonces ahora sí me voy a configuración Bluetooth. Me voy aquí. Y lo pongo en español. Voy a explicar de nuevo. Me voy a configuración Bluetooth. ¿Ok? Y aquí está toda la configuración de qué quiero que autorizar para que haga. ¿Ok? La fotografía remota. La gestión de la marcación. El monitor de sueño. Aquí le cambio el idioma. A español. Ahí se está cambiando. Ya está hecho. ¿Ok? O sea que si yo lo llego a revisar ahora está en español. ¿Ok? Como ustedes pueden ver acá. Me voy a la perillita. Si ustedes mueven es... Mueve todos los programas. ¿Ok? Y bueno. Esto es también cuestión de investigación del cliente. De poder accesar a ello. Quería como que mostrarle lo más básico. Si nos vamos a gestión de la marcación. Para explicarle por último. Yo puedo cambiar la imagen que tengo acá. ¿Ok? De fondo de pantalla. Vamos a esperar un momento. ¿Ok? ¿Dónde está el programa? ¿Deporte? Sí, es allí. Configuración Bluetooth. Gestión de la marcación. Debería salirme. Mandar de sueño si me sale. Levantar la mano para despertar. O sea, para que el reloj encienda. O sea que si yo lo tengo así. Y lo levanto. Lo que pasa es que lo tengo así. Ahí va. Debería tenerlo puesto. Básicamente. Para que haga este proceso. Este... Sincronizar la hora de sistema. Para sincronizarla con el reloj. Igual se hace automáticamente. ¿Ok? Usted el idioma. Y lo de gestión de la marcación. Déjeme ver si hay que esperar un poco. Porque me llama la atención que no sale. Con el iPhone si sale automático. Pero acá... No sé si no tiene las opciones. Para Android. Porque puede cambiar. Fíjense que si muevo la perillita. Cambio los protectores de pantalla. O sea. O sea. O sea. Y lo que hice fue encender los, perdón, apagar el, el, ¿cómo es? Es el, si yo le doy acá, me voy a Bluetooth y lo tengo así, lo tengo apagado, si le doy acá, ahí lo estoy encendiendo, aquí le estoy dando visibilidad y como le doy visibilidad automáticamente se conecta, si no se desconecta, ¿ok? Y si me voy a Bluetooth de mi celular me va a aparecer conectado. Aquí está, conectado automáticamente. Algo que es muy importante es que según el modelo del celular varían algunos menús, entonces puede variar, pero es muy importante que sigan estos pasos porque estos pasos son básicos, ¿ok? Son bastante, bastante básicos. Este, básicamente sobre todo las aplicaciones para colocar el tipo de notificación y las accesibilidades en general, ¿ok? En la configuración Bluetooth, lo único que, por lo veo, por lo que veo es con mi celular que tiene el problema, porque ya lo había probado con otro celular, aquí en gestión de la marcación, usted puede cambiar el fondo de pantalla y ponerle su foto, si desea. Bueno, espero que les haya agradado el video. Hasta luego, que pasen feliz tarde.